Es una vaca. La vaca Lola. Tiene cabeza y tiene cola. Y hace... Muu. Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, estamos muy emocionadas. Otra vez más... Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a Retos. Bueno, después de mucho tiempo, creo que de medio año, creo ha sido que volvemos a hacer los retos, ya que nos habían estado pidiendo muchísimo en mi canal y tanto como el canal de J.B.L.E. Así que chicas, estamos muy contentas. Ahorita creo que es un poquito... No sé qué hora exactamente son. Son las 10 y 14 de la noche, pero nos hemos dado un tiempo para poder grabar, ya que para nosotros es un poco complicado a veces el tiempo, coordinarnos, coincidir en ese tiempo las dos, a veces es un poquito difícil. Así que hoy día sábado, en vez de estar ahí tiradas en la cama, pues estamos aprovechando en grabar para ustedes. Así que bueno, esta cajita la tengo guardada tiempo que le doy a mi cuñada, esta cajita debe tener hasta gusanos, porque ya tiene bastante tiempo, la verdad. Y bueno, se trata sobre unos chocolates que me habían mandado a una tienda que se llama... ¿Cómo se llama? Así se llama. Esta cajita, bueno, esta cajita se trata sobre que te vienen chocolates de diferentes países. Por ejemplo, en esta cajita me ha tocado chocolates de Alemania y viene variado. Así que la vamos a abrir. Les voy a estar dejando, por si acaso, el nombre de la página para que ustedes puedan ordenar los chocolates. Les puede tocar incluso de, no sé, de España o... Como que esta página envía, el producto te puede tocar de cualquier país, ¿no? Mensualmente te toca de cualquier país. Puedes inscribirte y ya. Ajá. Bueno, acá es Alemania, ¿no? Sí, Alemania. ¿Por qué no yo no le? No está en inglés. Me falta estudiar. Bueno, chicos, entiéndame, por favor. Están estando tiempo no a saberles. Bueno, por Dios. Yo pensé que era yo la peor. No, 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 no. Bueno, miren, en esta cajita, como pueden ver, viene, aquí está la tarjeta. Alemania, Alemania. Acá está, miren. Te viene más o menos para que conozcas un poquito sobre Alemania. Alemania te manda una tarjetita, por ejemplo, una postal de algún paisaje del país y te viene aquí con un pequeño relato y en la parte... ¿Qué dice Paula en el relato? No sé. ¿Cómo acaba de ir? Y bueno, en la parte de acá te viene lo que viene en la caja. La descripción de cada producto. Sí, incluso acá viene la lista de los chocolates que vienen aquí y la verdad, pues hoy día vamos a salir bien dulces aquí de hoy día porque la verdad, bueno, puedo comer chocolates pero no en exceso, pero estamos contentas de poder comer a escondida de los esposos chocolate porque ustedes saben que cuando se dicen ya, basta de comer chocolate. El esposo no me deja comer chocolate. A veces ustedes saben que a veces, por ejemplo, Aya pues la cuida bastante mi hermano y mi esposo pues no quiere que coma mucho en exceso el chocolate, no ustedes saben pero el chocolate muchas gracias. No guácala. Y bueno, miren, nos ha tocado tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez chocolates. Acá tenemos la lista. ¿Son todos chocolates? Bueno, sí, por lo que veo. Sí. Milka, dice Milka, este, bueno by Kinder, pero acá sale incluso un huevito Kinder pero no me ha tocado huevito Kinder. así que vamos a probar chicas. Te lo he estafado coña. Miren, acá están las variedades que tiene de los chocolates alemanes. Y bueno, vamos a abrir, vamos a abrir, está abierto. Está emocionada coña. Es que es tanto tiempo pues chicas, compren, por favor. Bueno, ahí miren, ahí está la cajita. ¿Ven? ¿Están viendo? Ahí está. Bien, bien. Bueno, hay bastantes chocolates, la verdad que no sé cuál voy a, vamos a elegir ahorita. Creo que lo agarramos en los... Claro, entre las dos. La abrimos entre las dos. este chocolate tiene 108 calorías. Bueno, no vamos a hablar de las calorías porque si no no vamos a poder dormir, desgruevo. Así que, bueno, este chocolate se llama... Mika. Es la marca Kita, amiga, ahí en Japón. Sí, ¿no? Pero no este chocolate. Pero, bueno, lo bueno es que tiene poca caloría a comparación con otros chocolates porque otros chocolates son demás. Bueno, este chocolate... Pero mientras más calorías, más rico. Más rico. Sí, miren, ahí está. chocolate. Así que, vamos a abrir... Vamos a ver qué tal... ¿Cómo se llama el chocolate? Mika. No, esa es la marca. No lo digo porque no sé si lo voy a pronunciar bien. se llama... guaves. Guaves. No, se llama... este... wave, 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 o algo así. No sé, al final así se pronuncia, pero en fin. Yo lo leo en español. Guaves. Me va a dar un ataque. Bueno, vamos a... mira qué rico se ve hoy. Sí, viene con... con... este... con... Pero es un tremendo chocolatón. Sí. Mira. Dios, dijo compartir. Quiero me dejar de acá comerme la dos. Mejor porque mucho chocolate. A ver. Pártelo. ¿Por qué me vas a ir más grande? Es que yo no quiero comer mucho chocolate. A ver. A ver, vamos a probar este blanco. Tiene unas bolitas de Christie. Pero... no se siente como esos clásicos chocolates bien dulcetes. No sé si tú... No sé si el blanco se siente igual. Mira, he probado el blanco. Se siente un chocolate de verdad de leche, pero de mucha leche. Sí. Se siente bastante, bastante bastante leche. Yo creo que por eso es la vaca. Es la vaca. Y dice el 100%. No me van a decir ¡Ay! ¡Obvio! Somos malas mensas. Creo que... Mi momia, un gallo. Nos ha afectado después de tanto tiempo grabar. A ver, a ver, me grito. Se siente agradable porque tiene las bolitas de Christie. El negro me gusta más. El negro. Me gusta el odor. No, por favor, no me des calor. Bueno, en gustos... Todo el color. Pero así está rico. Está rico, pero no voy a acabar el otro ahorita porque hay muy chocolate que probar. Así que... Está bien rico. Sí. Guárdamela ahí. Incluso... Incluso me dieron un código. Kawaii 2.1. Si quieren obtener la cajita... Si quieren encordar un poquito. Acá tenemos otro que se llama Leo y que se llama... A ver, agarra cuál, no sé. Yo quiero este. Ya, yo voy a probar este. A ver, Leo. Y este de aquí es también de la misma marca Mirka y se llama Chococou. Pero en español sería de Chococou. Esa es la traductora. Y nuevamente La Vaca. La Vaca protagonista. Y ella es la del Diana que retó todo. Hoy es La Vaca. A ver, me agarro. Tengo una peluza aquí. Es un chocolate con wafer. Sí. Pero la verdad se siente agradable el chocolate. No lo siento como los chocolates que, por ejemplo, yo he probado acá que yo los como. Yo sé, yo como un pedacito y ya me empalaga. No sé si te pasa eso. A mí sí me pasa eso. Bueno, seguimos. Me estabas preguntando. Ay, ya. Te voy a responder cuidándome de discrimines. Te estaba diciendo que, por ejemplo, estos chocolates no son como que cuando tú pruebas uno y te empalaga y como que dices no, ya no quiero, gracias. No sé. O sea, se siente suave. Se siente suavecito. Es un chocolate normal. Sutil, sutil. 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 Un chocolate como natural. Como el maquillaje sutil. Miren, incluso este chocolate tiene 178 calorías. A comparación de otros... Y aquí vas a salir como un millón calorías. Sí. Voy a comer todas las calorías que tenía que sumarlas en un mes y las voy a comer toda en una noche. Bueno, yo voy a abrir este aquí entonces. Pero así está rico. Pero no los voy a acabar, chica, ahorita. Solamente los hemos picoteado y ya después le voy a dar la mitad mi comida para que vaya a comer por su casa. No, no quiero. Gracias. Es que no, no como mucho chocolate. Yo siempre les he dicho que con mi embarazo no como tan mucho. Aquí está la vaca Lola. Tiene cabeza y tiene cola. Y hace mu. Es una vaca. Ay, gomen, gomen, no te digo todo. Vean, no me quiero contar. Es una vaquita. Es como una galletita. Ah, no, la cola. Es como una galletita y bueno. Sí. Así como... La parte de adelante es la vaquita. La galleta con... Ay, mena, ¿cómo se ha rebosado? ¿Cómo se diría? Dañada. Bañada. Tiene la verdad de 60 de la galleta. Y mira, tiene 66 calorías. Esta mujer está traumada con las calorías. Es que me traigo muy chicas porque trato de cuidarme un poquito y yo no engordar tanto como con mis otras niñas. Ay, sí, la chica de feliz. No, aunque yo como a... Ustedes me han visto que a veces como bastante. Mira, ¿es una galleta? Sí, está rica, pero... A mí se me gustó. No, es como que diría wow la galleta. Me gustó más el primero. El de crispy. Este de aquí. Tiene tu mordida para hoy. Ese me gustó más. A mí me gustó más esta porque la sienta entre dulce y media saladita porque la galleta... No me gustó mucho. Y sigue comiendo. No, se nota que no te gusta porque ya se acabó la vaca. Pero no, esta me gustó más porque tiene un toquecito salado la galleta y el chocolate es dulcecito, o sea, como que tiene entre los dos. Y ya no sé. No sé en qué momento le sintió salado esta mujer con la galleta. Sí, de verdad. Es para darle embarazada. Será, será, porque no sé, yo le sentí un poquito saladito. Pero está rica. La vamos a guardar. para comprimir. A ver. No, en su embarazo tiene el palabra menos extraño. Mira. Y eso que no te ha gustado mis desayunos. No, yo no he quedado tus desayunos. Gracias. A ver. ¿Yo comienzo? Ya, a ver. Bueno, este se llama Kinder. Es de la marca Kinder y es este, un chocolate en barra. Normalmente conozco esta marca por solamente los huevitos aquí en Japón. No vienen nada más. Pero bueno, también es chocolate y de vainilla. De vainilla. Y tiene un niñito muy simpático, ¿eh? Tiene los minions, ¿no? Como les decía, el chiquito aquí está bien bonito. Y es de los, este se está promocionando hoy los minions. Vamos a abrir, vamos a abrir. Yo solamente de esta marca solamente probar los huevitos. Claro, los huevitos nada más. Yo creo que de repente ha de ser, uy, mira, pero vienen así como individuales. Vas a poder guardar. Ah, está bien para darle las chukis. A ver. Y viene un, por aquí viene una de las figuritas, ¿no? Por aquí viene unas figuritas. Ah, bueno, pero miren, en cada tabletita, en cada tabletita te vienen los personajes. Ahorita comiense con las calorías. ¿Y cuántas calorías, coño? Este no sé. Pero está chévere como para regalarle a sus hijos, no sé, pero no para que se lo acaben en un ratito, pero sí está como para comprarle para los niños. Y si quiero regalarla, mi hija, me voy a salarle más a salarle más. Feliz de la vida, Brianna. Este de aquí, ¿qué dice? Voy a contar las calorías que te llaman. Acá debe estar la caloría. Por acá está la caloría. Ah, ya, 71. Cada uno. A ver, vamos a abrirlos. Tiene un parecido como los chocolatitos como de Kit Kat. Sí. Igualito a los huevitos. Igualito el huevito Tinder, pero tiene por dentro un mousse de vainilla. Pero este sí se siente más chocolatín. Es más chocolate. No sé, pero sí está raro. ¿Será que el mousse lo da dentro? Se siente como un poquito arenosito. Pues el chocolate es blanco, ¿no? Pero así me hace más recuerdo el huevito. Tiene el mismo sabor, así que lo guardo, chicas, porque mucho chocolate después no voy a poder dormir. Este me debe ser a poner muy activo. ¿Un acidez? Sí, un poco me compro mi agua soda después de comer todo esto esta montaña de chocolate. Oye, ¿verdad? ¿Está todo bien este? Sí. Este de acá se llama Kinder Bueno. ¿Por qué tan bueno? Porque está bueno, dicen. O sea, dicen y justo es del que... ¿Cómo se llama este? ¿Esa bolita de contato? ¿De cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama esta potilla? ¿Cómo se llama? Es como... Es como la nuez. Tiene un parecido como la nuez. ¿Abellanas? Ajá. Avellanas. Es que mi chocolate favorito es el Ferrero. Ya, y este es de esta... Es de fruto. Esa nuez. Esa pecana. Es esto. Es grande. ¿Mejor abre este nada más? Sí, mejor. Porque es mucho, es mucho, chicas. No queremos inviciarnos tampoco de tanto chocolate, pero... Nunca había probado de estos de aquí. Como que es algo nuevo para mí comer estos chocolates. Chocolatillo, chocolatillo. Es como waffle, creo. Pero adentro es blando. Es rico. Ese está bueno. Se parece al Ferrero, igualito. Está bueno. De verdad. Creo que de todos se los recomiendo este. Está bueno. Está bien rico, de verdad. Este me gustó más. No sé, porque ahorita como que te cambió el paladar completamente. No, porque los demás... O sea, como los demás estaban como que los chocolates se sentían muy parecidos. Sí. En diferentes... Todos casi se parecían. Pero este, es agradable porque la parte de abajo es como un wafer delgado. Se siente como un wafercito la parte de abajo. Y la parte de adentro es como cremita. Es como cremita. No sé si lo logran ver por acá. Es como cremita, ahí está. Ay, no. Mira. Es como una cremita la parte de adentro, pero es blandita. Entonces se siente agradable porque a la hora que lo muerdes está adentro blandito. Y se siente súper agradable. La verdad que me ha sorprendido este chocolate. Y ustedes lo ven por ahí y dicen, ah, no sabes qué chocolate probar. Eso de verdad que está muy bueno. De verdad muy bien. Yo me comí el chocolate. Ya me lo di cuenta. No sabes que me gusta este. De verdad que está rico. Y te lo llevas por aquí. Pero regalo. Yo me llevo así. Bueno, está rico. Un poquito de aguita, no viene un poquito. Lo chá. Tengo té verde, por si acaso. Y caliente, por ahora. Es que yo compré ese porque a veces para que no me tenga mal las veces las comidas. Y como no tiene mucho dulce, me compré el lo chá. Pero ya he comido todos estos dulces, imagínense. Pero, ese chocolate me ha gustado. Me siento un saborcito tan agradable, tan rico. Es que la crema de vellanas es bien rica. Sí, ¿no? Es bien rica. Bueno, este de aquí se llama Happy Cola y dice Haribo. Yo no sabía que este osito era de alemán. ¿Ah, sí? Es el osito de las gomitas. Ah, sí, no sabía, miren. Bueno, una vez uno no sabe mucho sobre las historias a veces de los dulces y todo eso, ¿no? Pero miren, esta gomita viene así. No sé, pues de Happy Cola tal vez tendrá el sabor de la de la Coca-Cola, no lo sé. ¿Es gomita? Sí, gomita, mira. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Por la mano me he echado. Miren, ¿quién tiene gomitas? Sí, tiene sabor a Coca-Cola. Sí, ¿no? Por todo, se chocará en este momento. Yo me está dando como... ¿Cómo se dice cuando tiene mucho dulce? ¿Comen mucho dulce? ¿De paladas? Ajá. Algo así. O sea, no es tan dulcete, pero se siente bastante el sabor a la Coca-Cola. No. Esa gomita es de esta marca de este osito. Osito es el bolsito, Paula. Aquí venden en Japón. Pero yo pensaba que solamente era... O sea, los ositos así en bolsitos. Esos que vienen los ositos así en la subleta del osito, ¿no? Pero, este... Estoy sincera, no me gusta mucho porque la gomita es algo... dura. Algo dura. Entonces, no sé si estoy comiendo gomita o chicle. Tienes razón. Los filitos como que un tubito durito, ¿no? Hay que estar como que... Y los ositos también. ¿No has probado los ositos? Son bien duros. Yo, la verdad, no soy fanática a las gomitas. No sé por qué. Creo que me hicieron ese trauma desde Chebola viendo que me mintieron cuando decían que las gomitas las hacían con cartílago. No sé si has visto esos videos que supuestamente las gomitas las hacen con cartílago. Entonces, yo me traumé y jamás volví a probar. Pero si viste en internet ¿qué hace con eso? ¿Hm? Sí. ¿Qué hace con la piel del puerquito? Así. No, no sé si has quedado. ¿De verdad? Hacemos mi sangre. Es muy bonita. Sí he probado. Sí he probado. Sí he visto. A ver. ¿Qué me da? Esto es un jugadorito que dice... ¿Cómo se dice? Hatches. Así. A secas. Hatches. Ahí está. Vamos a traducir. A ver, tú puedes leer por favor. Que yo no entiendo. Alemán. Kakao butter. Kakao benin. Emulalgator. Rangicimiti. Dios. Sí, soy mala en inglés pero en alemán. Imagínate en alemán pues. Pero tiene el dibujito de una rosa y de repente será chocolate de rosas. A ver, miren. Ay, todo chocolate. Esos chocolates ya ustedes creo que lo han visto a veces en... hasta incluso los venden en los ayeres. en los aeropuertos. Creo que estos chocolates más yo los he visto en los aeropuertos esa parte donde la venden de chocolate y quieres comprar para llevar a tus familiares. También los he visto. Sí. Estos chiquitos. Estos chiquitos de acá hay de varios colores y estos cositas. A ver. Seguro. Como yo no compro. Como no viajo. Como no viajo mucho. A ver. A ver. Tiene... La parte de adelante incluso tenía un diseño. Tenía un diseño de dos leoncitos. Mira. Este chocolate está mucho más rico de lo que he probado. Excepto el que tiene cremita de avellana. ¿Por qué? Porque no es tan dulce. Acá dice que tiene 30% de cacao. O sea, es más chocolate. Se siente ese amargorcito del cacao se siente algo así. Pero dicen que es bueno el cacao. A mí y mi mamá me dijeron que era bueno el cacao. No sé para qué. Ese me gustó. No se siente rico, ¿no? No se siente así como que super dulce. Toda esta mesa está llena de chocolate. Sí, bueno. Creo que ya acabamos con los chocolates. Así que gracias a Dios que ya acabamos con el chocolate. Y vamos con las partes saladas. O sea, tenemos tres que son saladas, creo. Y esta de acá se llama Satellet. Mejor no hay que decir el nombre, por favor. Creo que mejor no hay que decir los nombres, porque vamos a... Bueno. Bueno, acá simplemente lo estamos diciendo más por bromas, chicas, por pasar el rato. No mientas, no sabemos. No mientas. Bueno, sí, lo decimos así, porque de bromita nomás. Y bueno, chicas, miren, esta de acá son unos palitos. Son unos palitos saladitos. Así que vamos a ver. ¿Cómo sabe que es salado? Si todavía no lo he probado. Ay, ingles. Ay, ya, ya. Aunque sea, llegue al básico, a básico tres, cuatro, no me acuerdo. Estos palitos ya... Ya se retormentó la cibierna. Estos palitos ya los he visto antes. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, le he visto. Son como medio ahumaditos, no sé, pero tiene la sal como que salpicadita. Sal gruesita, ¿no? Sí. En Perú hay también. Sí, ¿no? Así, pero un redondito, más gruesito todavía. Ya, este de acá también le he visto a un combino, a veces, a veces lo he visto. Pero, no de esta precisa marca, pero he visto uno parecido, que los venden en una cajita parecido a los poquis. Así, igualito. Ah, ya sé. Que tiene un como... ¿Un tomate? Sí, hay uno que es parecido, no exactamente igual. Pero no es igual. Se siente rico, ¿saben? Se siente más rico porque después de tanto dulce, algo saladito, como que se siente diferente, ¿no? Pero lo que me agrada de esta caja es que puedes probar chocolates que tal vez antes nunca has probado. entonces ese es el chance de estas cajitas. Que son como unas cajitas así como las cajitas mensuales de maquillaje, pero estas de acá es en versión chocolate. Y te puede tocar cualquier dulce que sea de cualquier país, ¿no? Así que vamos a seguir comiendo. Bueno, chicas, ya tenemos el penúltimo. Y como que ya me estoy atracando de tanto dulce. Pero bueno, a ver, invitation. Este es rico, ¿saben? Este chá de té verde es bien rico porque no tiene dulce. Le pinta agradable. Porque hay unos chá que son, ¿qué decimos? Bueno, este de aquí son unas papitas saladas que se llama Palm Sticks. Ahí está. Bueno, estas papitas son como papitas al hilo y no creo que sean picantitas, aunque se debe como, bueno, vamos a abrirlas. Uy, mira. Ay, qué chévere. Me gusta ese. Tiene abridor. Ese abridor porque comúnmente yo abro las papitas o lo que fuese y... Y conmigo. Y salpica, y salpica. Esa es la clásica a veces, ¿no? Pero está bien, es en papas. Pero ya no están crispy, ya están blandas. Estas papitas ya no son papitas al hilo, son un poquito puré. puré, ¿no? Mmm, totalmente, mira, tíntela. Bien agradable, ¿está? Vamos a ver si están rancias. No, mira, pruébala. Después, ¿cuántos? Ocho meses que hacemos el video. No sé si, si es mi paladar, pero se siente como si tuviera un toquecito de mayonesa. Me siente bien agradable la papita. Tiene otro sabor, ¿verdad? ¿no? Un sabor muy diferente. ¿Qué dirá también? No, pero se siente rico. Sí, yo creo que con algo deben ser estas palitas. Sí, porque aparte de saladita tiene un sabor como que no paras de comer. Esas también están ricas. Esas papitas. Y bueno, ya puedo llegar el último después de tanto tragar, mejor dicho. Ya. Bueno, chicas. Espero que a todas las hemos dejado con los antojos de chocolate y después vamos a ir corriendo por ahí a buscar sus chocolatitos. Sí, seguramente van a decir en el video. Ay, ustedes me han hecho provoca. O sea, tú puedes ustedes ahora ir a la tienda a comprar chocolate. Bueno, miren, estos se llaman Curling. Sí, son peanuts. Son este, supuestamente como unos chisitos, como unos chetos, pero de maní. Y miren, aquí está. Pero lo bueno es que aquí dice todo el ah, ah, No, no dice español. Ah, no. No. ¿Está en inglés, en árabe? Está en otros idiomas, pero no está en español. ¿Por qué? Bueno, tampoco no está en inglés. Sí está, pero, o sea, lo que más me sorprendió de todos los dulces es que tiene bajo de calorías. O sea, no es como que tenga tantas calorías como los demás chocolates. Y eso está bueno, ¿no? Así que vamos a ver si son salados o son dulces. A ver, agarra, apuña. Son chiquititos, parecen unos guajaditos flaquitos. Ese no te va a gustar. Ese no te va a gustar. Ya. No sé, pero... Este de acá se siente súper diferente. No sé, sé que iba a ser algo dulcecito, no sé por qué. Tenía esa impresión, porque aquí hay, ¿no es cierto? Sí, pero como que se siente seco, medio seco, o sea, como medio tosco. O sea, comes y ya sientes el sabor del maní, pero no se siente como que algo suave con el maní. O sea, no sé, no sé cómo explicarlo. La verdad, no sé cómo explicarlo, porque se siente un sabor... Si se siente salado, se siente extraño, ¿no? El gustito se siente extraño. Sí. Como que es nuevo para el paladar. Pero si se siente un poquito seco, no sabemos si es porque te ha pasado. No, no creo que esté pasado. ¿vale? No. A mí ya me dió la cuesta. Queríamos decirle que falta poco para que se vean. Sí, un mesecito. Entonces... No, pero igual está bueno. O sea, está bueno, o sea, es muy diferente a comparación de otros dulces u otros, u otros, este, dulces, este, nuevos. O sea, es muy diferente, pero no se puede decir tampoco que está feo, porque sí... no está feo, sí, no está feo, no está feo. O sea, está, es diferente. Pero teníamos, yo tenía la impresión de que iba a ser un poquito como que saladito y dulcete a la vez, porque aquí hay uno que es parecido con maní, también. Pero es totalmente saladito, pero con gusto a cereal. Este de acá no se siente como que la sal, así cuando apenas lo tocas, se siente como que algo, solamente el maní. ¿Qué dan ellas? Están locas. Sí, no sé. Queremos probar. No sé cómo explicarlo, pero no, están ricos, están ricos, chicas. La verdad que, este, me gustó la idea de esta cajita que me han mandado porque al menos podemos probar otros dulces y experimentar sabores diferentes porque a veces uno no sabe de los demás dulces y la verdad que sí están... ¿Y cuál fue tu favorito, Pa? La verdad que mi favorito... Yo creo que fue este color. Sí. ¿El tuyo también? Yo pienso que sí. El de aquí que tenía el... La avellana, ¿no? La avellana. La avellana. Creo que ese fue el mejor de todos porque siento que los demás tenían todo un parecido. Yo creo que era más por la vaquita. Bueno, eso de aquello lo sentí igualito. La vaca lo la tiene en la cueva. Sí, porque de verdad siempre se siente el mismo sabor, casi un... similar. O solamente varía, o solamente varía algo, nada más. Pero en ese de ahí que dice Kinder Bueno, es el mejor que hemos probado porque se siente súper agradable. Aparte que no es tu puro chocolate. O sea, es chocolate, pero la parte de adentro lleva la avellana y se siente bien agradable. Así que si quieres comer un chocolate que sea rico y que la verdad sabemos que les va a gustar. Así que, bueno. Yo los voy a estar dejando por si acaso abajo la página de la tienda si ustedes quieren ordenar o por ejemplo si está un grupo de amigas y quieren pasar una noche viendo película y comer un dulce diferente, pueden pedirse esa caja o así mismo para sus familias y quieren experimentar unos dulces diferentes. Incluso mandan para cualquier país. mandan para cualquier país. Los que a mí me ha tocado son de Alemania si ustedes quieren o si te dan la opción de pedir de algún país, bueno, sabes que los que me ha tocado son de Alemania y si tú quieres probar algunos que los que has visto aquí en este video. A mí me tocó una vez de Rusia. ¿De Rusia? Pero sí está chévere. A mí me gustó mucho porque son chocolates que yo no he probado. De verdad, son chocolates que no he probado. Nunca he probado otra versión de los chocolates Kinder. Nunca lo había probado. Pero sí, me han gustado muchísimo. Para ser sincero, probando ahorita, he probado los chocolates de mi país, he probado los chocolates mexicanos, he probado ahora chocolates alemanes, he probado chocolates rusos. O sea, cada uno tiene su diferencia. De verdad, se siente muy, muy diferente en el paladar. Y espero que les haya gustado. A nosotros nos encantó. Imagínense, todo lo que sea comer para nosotros es felicidad. Así que nosotros estamos bien contentos porque volvemos a grabar para ustedes así que espero que podamos volver a grabar. Y ya saben, chicas, que pueden dejarnos sus peticiones si es que nos quieren dar alguna idea o quieran que nosotros hagamos normal, nos dicen. Incluso he visto que hay retos pero en la calle, he visto que hay retos que lo hacen en la playa, he visto que hay retos que lo hacen en cualquier otro lugar. He estado mirando un poquito de eso y no sé qué retos quieren que nosotros hagamos. Claro, pues tengan conscientes, chicas, porque... Yo dije, incluso yo estaba haciendo un vlog y dije, como que dejen los retos un poquito más lejos porque aquí mi comadre está embarazada pero ella ya se va al abuso, ya quiere en la playa. No, pero no se he visto. Sería chévere poder, o sea, a mí también se me había ocurrido como que, por ejemplo, hacer una... imitar un video, por ejemplo, sea de coreografía, no sé, algo así también se podía hacer, no sé. Yo creo que sería bonito, Paola, no sé ustedes qué opinan, hacer un video en que yo sea tú y tú seas yo. Claro. Esa vez queríamos hacer un video que, por ejemplo, ella me transformaba como ella y yo le transformaba, algo así, Como que nos transformábamos. Ese era un video que queríamos hacer pero es un video como que nos va a tomar más tiempo porque es maquillaje y como que ustedes saben que en esa parte siempre uno trata de esforzarse más en esa parte y más y es como que yo transformo a mi cuñada en mí o ella me transforma en ella. O sea, son unos videos que pienso yo que sí nos va a tomar un poquito más de tiempo pero igual queremos nosotras que nos dejen abajo sus peticiones o qué videos quieren que hagamos nosotras con mucho gusto pues lo vamos a anotar y poco a poco lo dijeremos que siempre. Y vamos a intentar, chicas, la verdad que intentar hacer videos cada semana, ¿no? Que tengan un video nuevo cada semana. Sí, chicas, así que bueno, ha sido un gusto haber hecho este video comiendo porque la verdad no pensaba comer tanto dulce ahorita pero ustedes lo han visto solamente hemos probado nada más y ya lo demás lo voy a poner aquí ya a través de los días seguro me lo voy a ir comiendo pero igual se lo voy a dar acá a la mitad a Jemile porque yo solo no me lo voy a comer. Yo me digo el de avellana. Pero bueno, chicas, espero que les haya gustado porque la verdad me gustó mucho de poder probar dulces diferentes así que nos vemos en otro video. No se olviden también visitar el canal de mi cuñada que acá abajo también van para que vean el reto también de ella bueno, que hemos hecho también juntas. Así que bueno, chicas, de aquí será hasta el próximo reto así que espero que nos apoyen dejándonos sus peticiones y también los retos que quieren que hagamos. Así que no se olviden de dejarnos un dedito arriba y suscribirse al canal. Así que nos vemos dos dolces. Bye, bye. bye. Bye, 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 bye. Bye, bye. ¡Gracias!